Este mero viejo, con agradecimiento a todas las personas que apoyaron tanto las del pueblo, las del distrito o donde quiera que se encuentren aportaron, aunque no estuvieron, pero aportaron y ayudaron al señor Carguero de parte de él, les agradezco infinitamente, de todo corazón que Dios los bendiga y que sigan adelante ¡Y que viva San Isidro! ¡Y que viva San Isidro! ¡Que Dios los bendiga a todos y que lleguen a todos a su lugar de origen! ¡Que Dios los bendiga! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Ya queda grabado, ya queda grabado, no se arrajarse a su tierra, lo corremos de aquí. Siguiente, sigan apoyando a las personas que están en el caso, por eso hace falta siempre ser. Y buenas tardes que tienen, gracias. Yo estoy muy agradecido a todos ustedes, que me han acompañado. Gracias. 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 ...y Barra Vera, por invitarlos a que sigan participando, que Dios nos dé licencia para la próxima fiesta. Recuerden que la fiesta la hacemos todos los que tienen voluntad de acompañar y de aportar su granito de arena. Recuerden que es tan grande el valor que aporta a cada quien para la fiesta de nuestro santo patrón, que tantos amores le debemos. Es parte de la familia, y Barra Vega se les invita a su casa, que muchos ya la conocen, y si no resulta no sigue. Y allí, la persona que quiera hacer un donativo, un premio, lo que gusten, se les acepta. Y yo en su casa ahorita, los invitamos para que nos acompañen de parte de la familia Ibarra Vega. Se les doy las felices gracias, que se están apoyando desde este momento. Muchas gracias. Quiero dar las gracias a la familia Cruz Chávez, por habernos hablado a realizar esta gran fiesta. Muchas gracias a esta familia, como también, con la bienvenida a estas familias. Y espero que todo les salga bien de aquí para adelante, que toda la gente nos apoye, así como yo, la familia Cruz Chávez. Muchas gracias a la familia Cruz Chávez. Y ojalá que tenga suerte la siguiente familia que tiene en cargo el día de hoy. Y que todos los apoyen igualmente. Muchas gracias. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Un saludo para mis hijos que están en California y mis hijas que les mandan a saludar a su papá Emiliano a Javier y a Miguel Ernesto y a Chino ¡Gracias! 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 y a Junior y a Lupe y a Sergio y a Isidro Y a Elvia y a Eduardo y a Hinta y a Gabriel y a Fernando y amigo de parte de mi y de parte de su mamá y a mi papá se instituado ¡Están bien! Un saludo para mi cuñado Alfredo Guzmán su hijo Noé, su nora Isabel, para mi hija Isabel que es mamá, tiene un bebé chiquito y saludos a todos, David, Aiden, Noelia, Ceci y Sara. ¡Arriba los cargueros! ¡Arriba los cargueros! ¡Arriba San Luisino! 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 familia y familia un posonito a su salud y 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 un saludo para todos los que están en eeuu y a todos los que nos están apoyando que dios los bendiga y a Berta Mendoza que bueno nos viene a visitar ojalá y dios quiera que yo le de licencia gracias y para que esta familia le preparo un rico y exquisito pozole y 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 ¡Gracias! 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 Seguí muy limpio que a mí me tocó No sé una vez que yo me siento lindo No sé una vez que yo me siento lindo No sé una vez que yo me siento lindo Que a mí me tocó Ay, 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 ay Ay, 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 ay Porque cantando se alegan, se ha grito oído Los corazones Ay, 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 ay Ay, 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 ay Porque cantando se alegan, se ha grito oído Los corazones Un saludo a los amigos por acá Muchachos, un gusto, un honor y un placer Humildemente, traen nuestra música para todos ustedes Vamos a ir complaciendo Ya nos están pidiendo el niño enamorado Para que se metan una cervecita, un trago Saludcita Muy buenas noches Dice 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 Por las calles de ese pueblo me pasé Dicen Dice 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 Esa mujer, porque en ella anda limpio enamorado Y muy triste porque no la vuelvo a ver Esos ojos y yo quisiera una mirada Y esa boca, que me muero por besar Ver sus brazos en mi cuello De sus ojos y yo quisiera una mirada Y esa boca, que me muero por besar Ver sus brazos en mi cuello De mi cuello, que me muero por besar Ver sus brazos en mi cuello Ver sus brazos en mi cuello Ver sus brazos en mi cuello La mano y la mano y la mano un Brock Betis Ver sus brazos en mi cuello que me salió, que me salió Ay, mi nudo la ladera, no más no lo querrás revisar A ese tono de queso no quieren los llamaderos A ese tono de queso no quieren los llamaderos Y yo de 100 heタgas que me salió, que me salió A ese tono de queso no quieren los llamaderos A ese tono de queso no quieren los llamaderos Soy un pobre caminante Sin rupto y sin dirección No sé ni de dónde vengo Ni sé dónde ahorita estoy Vago solito en el mundo Ay, qué desgraciado soy No sé ni de dónde vengo Ni supe cómo me dié Dicen que era muy pequeño Cómo vuelvo a no perder Jamás conocí a mi madre Mi padre, no sé quién fue Una vez más Y a bien temerante Corrinas y son Salud, Correña 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 ¡Es la fascinante! ¡Vamos! Mi padre es que es un bandido Que en el amaneceré Seré tu Dios Mi madre, no habrá que acudir Que muriera el Señor Que nos venga en el mundo Desgraciados como yo Cuando yo tenía 20 años